¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas hoy en Skin Club, ya que despedimos, último evento. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, de daros dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. Solo queda 4 días para dar el ganador. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de meter dinero. Tenemos G2AP y más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, por supuesto, Skin, Paypal, PaySafecard para comprar tarjetas con dinero. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío. Veo que no hay batallas interesantes, así que hoy estoy juguetón. Vamos a abrir cajas que valgan 100 dólares o más, ¿vale? De hecho, voy a empezar por esta, la Mainstorm. Mira, va. Solo puedo abrir cajas de más de 100 dólares, ¿vale? A ver qué tal nos va el día. Normalmente suele significar estampada, pero hoy noto el aire distinto. 100... Ganamos un dólar. O sea, empezamos bien. Tenemos G2AP, perfecto. Ahora aquí la amiga esa. Bueno, aquí la gente hinchándose. Se hinchará el Tito Black. Si me hincho yo, si hinchéis vosotros. Compartimos la felicidad, chicos y chicas. Venga, va. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tenemos... Uy, pensaba que era esto. Pero si me ha dado mal la de 100 dólares. ¿Esto qué es? En fin, no ha sido la mejor caja de la historia. Por cierto, a 262 puntos de esta caja, que la vamos a conseguir, ¿eh? Vale, de aquí, Raw Power. Vamos a ver. Raw no significa crudo. ¿El poder de lo crudo? Bueno, a mí me gusta la carne poco hecha. A lo mejor esto significa algo. ¿Es una señal? Es una señal de que me van a dar un Flipknight de 127 pavos. Vale, perdemos de nuevo. Eh, esto tiene que cambiar, ¿eh? Este círculo vicioso no me está gustando nada. Vale, podemos abrir esta top battle. Se le hace que no abro esta caja mucho tiempo. ¡Hostias! 1.500 pavos ha llegado ese 500 este. Pues venga. Hace mucho que no la abro, las cosas como son. Vamos a ver qué tal funciona. No sé por qué, pero en mi cabeza no pinta bien. Venga, va, 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 va. Oye, la grafito sería excepcional, ¿eh? Excepcional la hostia que me he metido. Iba a aplaudir. Os juro por Dios que iba a aplaudir. Menos mal que no ha aplaudido. Vale, 115 puntos. Vale. Menos mal que el dinero lo vamos a recuperar por los puntos, ¿eh? Vamos a abrir esta. Son 99 pavos. 100 pavos entra ahí en el rango. Por un dólar no vamos a hacer. Quisquillo, eso si es que la que más dinero nos ha dado, creo que ha sido la de 99 dólares. Venga, va, va, va. ¡Ay, el husman! El husman, chavales. El husman. ¿Cuánto nos queda? 508 dólares. Tenemos 520. Vale. Esa está arriba, la voy a jibar, la de los cuchillos, porque no me va mucho. No os voy a engañar. Esta sí que me va. La de Faith Passion puede que también. ¿Cuántos puntos nos quedan? Vale, nos quedan un par de tiradas. Vale, vale, vale. Venga. Hostia, Lagunir. Hostia, Lagunir. Qué bonito sería, ¿eh? Vamos, Diamond. No, tío. ¿Qué me está pasando? ¡Y! ¡Joder! Estoy diciendo que huele bien. Se nota que estoy constipado. Me cago en 10. A ver, aquí había una que me incitaba a la de Faith. Vale. Hay... No inspira mucho. No nos vamos a engañar. No hay grandes ganancias. Pero a lo mejor somos nosotros. ¡A lo mejor no está! ¡Oye! Estoy muy gustoso, ¿no? 238 pavos. Vale. Ganamos. Y sabéis lo mejor, chicos y chicas. ¡Que se viene gratis, Lady Lag! Oye, compañera, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que me la he pasado, ¿no? Está pintada arriba, vale. 150 dólares gratuitos. Gracias a Skin Club. Ya sabéis, si abrís cajas, os da mal a hacer gratis. Cajas gratis. Aprovechad la oportunidad. ¡Que el evento se acaba ya! Y no está. Y no está. Bueno. 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 ¡Bueno! 228 pavos. ¡Bien! Gracias, Skin Club. Bueno, pues ya que la de Lady Lag nos ha dado suerte, chavales, que me enoje rendirle. Un homenaje y un auténtico aplauso. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo, mami! ¡Dámelo! Esta caja me encanta. Esta es la mejor caja. 1.300 dólares. ¡Sacamos! Profit, let's fucking go. Vale. ¡Perfecto! ¡Uy! ¿Han cambiado esto? ¿What? Hostia, mola, ¿eh? A ver... Esto para a lo mejor el vídeo de... De Bluehem la puedo guardar. Hostia, se ha cambiado, ¿eh? Hostia, ahora ya no sé si palmo gano. Creo que palmo. ¡Ay, no, gano! ¿Quién? ¡No! ¡No! Bueno. Bueno. Las risas que estoy oyendo en vuestra casa ahora mismo son tremendas. Devuélveme, Skin Club, lo que me has quitado. Devuélveme lo que me has quitado y me voy... Claro, ya estoy cagado. Estoy cagadísimo. ¡Róbame esta también! ¡Róbamela! Gracias, Skin Club, la 1.247. O sea, mola, ¿eh? Mola el efecto, pero... ¡Qué mala hostia tiene el upgrade este, ¿no? Vale, voy a hacer uno de locura y nos vamos, chavales. Uno de locura... Normalmente quedaba por aquí al final... Pero ya no, ¿no? Esto no patina ni de coña, ¿no? Es que no lo pillo, guau. Va a haber que aprenderse otra vez cómo dominar esto, ¿eh, chicos y chicas? Ok, pues me voy a sacar una Printstream. No me voy a equivocar. No ha estado nada mal la experiencia. Ha estado bastante guay, la verdad. La de los 100 pavos pensaba que iba a ir bastante peor. Así que, chicos y chicas, que no está. Se puede cambiar por otra skin. Oye, pues me llevo el... Realmente los Paracor, esto no me va mucho. Me voy a llevar el Bowie, ¿eh? O sea, después lo cambiaré, lo venderé a saber. Pone que está buscando, chicos y chicas. Así que... Vale, ya me lo están enviando. ¡Vamos a recoger nuestro cuchillo! No ha tardado ni 10 segundos en recibir el cuchillo. Es que esta página es la hostia. O sea, Skin Club siempre es la más top por ese tipo de cosas. Por cierto, este es el sorteito. Este pedazo de cuchillo para vosotros. Que tenéis, nada, 4 días para depositar en las páginas en las cuales yo subo. Y os deseo la mayor de las suertes, chicos y chicas. Así que nada más. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Nos vemos esta tarde con otro más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y que paséis un feliz fin de semana. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.